Uy, cómo, que va a decir el hombre, ¿verdad? Las cosas como son, no fue culpa de Martínez la defensa en el gol dice Alexander Flores canta Polo Polo, canta Sergio Sergio sí señor, el DM como el DM es poco, gol de nacional de la defensa que defendió horrible y todo eso Martínez, sí señores también el arquero titular de Junior debe y tiene que ser Santiago Mele, ah, bravo eso, ¿no? La gente, el arquero titular sí, y de los defensas los centrales, porque yo, mira usted se acuerda del partido contra Alianza Petrolera, que decíamos dije, hey, un cambio nada más uy, va a haber y puf, Junior apostó como a lo mismo y goleó, ahora sí estoy bastante confundido con el tema de la titularidad de los jugadores frente al Chico en Tunja, señores yo vuelvo y le digo, Peña vuelve ah, pero vuelve de qué, de central de central, claro o sea, yo imagino Mele, Pacheco, Peña Ceballos, Fuentes aunque usted dice que tal vez Fuentes no, pero yo siento que Fuentes va a jugar normal Vélez Ángel ¿cierto? Vladimir tengo full dudas todo lo que has dicho tengo mis dudas en cada una de las líneas Vladimir, ojo puede ser Berrío también titular porque Berrío lo está poniendo en la mitad de la cancha por favor Caicedo y Vaca para mí Berrío en la altura es el que yo creo es el que yo creo que va a poner a pegó el campín y tiró Berrío ahora Berrío en la altura si no pueden el metropolitano imagínese yo estoy tratando de ubicar los jugadores en la línea en la línea de importancia para el técnico por favor no deja de sorprender este man pero a tirarse la de Berrío también pero quién ha sido quién ha sido ingresado en los últimos partidos pero ya ha dado Berrío para ser titular pero es que yo no estoy hablando del equipo que yo pondría estoy hablando del equipo que creo va a poner el técnico Arturo Reyes es un equipo que yo creo que puede poner el profe el equipo que yo quiero Berrío yo ni lo convoco yo ni convoco a Berrío prefiero convocar a 17 pero ese es el equipo que creería yo que puede poner el técnico mira con el campín dijiste el campín y luego a los 10 minutos dijiste pueden ser en todos los otros estadios del país ahora dijiste Berrío y dijiste puede ser Berrío y puede ser el otro y después que no lo convoca que lleva a 17 ojo por favor que esta tendencia no solamente nos las conocemos ya nosotros sino los oyentes de habla de deportes después el gato soy yo ojo después el acomodado soy yo la gente cree que uno se está acomodando hombre ¿qué hizo usted hoy? pero quién es uno de los que siempre ingresa Berrío o no sería ilógico que el profe ponga Berrío de titular para convocar a otro jugador usted trata de comentar yo creo que lo está diciendo porque sabe que Berrío va a jugar pero no creo que él sabe que Berrío va a jugar yo creo que él sabe que Berrío va a jugar porque lleva dos partidos igual con lo mismo y termina pasando no me salga con el cuento de que me entiende para criticarme entonces si me entiende es porque me apoya yo no sé por qué tengo el presentimiento yo no sé por qué tengo el presentimiento que es Ángel Mendoza o o o omer y Berrío en el mediocampo del Junior Berrío lo admira y ya Sergio sabe ya Sergio sabe Berrío hombre por favor oiga no lo vaya a leer no lo vayas a leer ojo con él pero eres todo el sabueso habla de deportes eres tú voy a hablar con la familia de Pets para ver si usted puede ser la voz oficial de Pets porque usted es el sabueso habla de deportes o sea sabe qué hacer sabe qué decir en cualquier momento meter polémica y Edgar me está dando la razón todos le dan la razón supuestamente todos los que usted lee siempre le dan la razón el DT siempre pone Berrío y es la verdad hay momentos como que quiere aburrir a la gente suéltalo del camping suéltalo de Berrío voy a hablar con Pets usted quiere volverse la voz oficial de Pets no tengo excepcionalidad pero si lo necesitan yo no le estoy no le estoy invitando a que usted sea la mascota no señor yo no estoy diciendo que usted sea la mascota pero que sea actor de Pets y todo un sabueso señor listo voy pa' esa qué cosa el sabueso hablando de Pets sí señor especialistas en salud belleza y bienestar el lugar para consentir a tu mascota en el centro comercial Plaza del Parque Carrera 56 número 9865 local 3C1 y entró Motita no estaba allá afuera creo que estaba allá afuera en el Palo de Mango ¿no? Guadilo dejó entrar de nuevo estaban bañando a Motita allá en el Palo de Mango bueno sí somos especialistas en salud y belleza para tu mascota recuerda viernes y sábado de todo el mes de septiembre hay feria Pet Friendly para emprendedores de la industria canina así que ven acompáñanos en el centro comercial Plaza del Parque que es Pet Friendly poco que es Pet Friendly bueno que puedes ir con tu mascota y caminar por el centro comercial Plaza del Parque Pets sí señor sí señor 11 y 43 de la mañana soy el periodista euforia también 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 sí y Pigloba el otro año 2024 va en el plan de comercial de habla de deportes y usted seguramente va a ser una de las notas patrocinadas ¿verdad? ya después habría que negociar pero eso es otro tema ¿verdad? sí porque es una cosa de locos señor ¿verdad? hombre ay que la gente es tremenda eh ver ah bueno Sergio es el conspiranoico del junior hombre tampoco sí pero te metes en unos viajes raros eso sí está más que claro no para mí me sorprendería bueno hábleme de Champions a ver bueno ya va a empezar el partido